¡Suscríbete al canal! Como visteis, el último episodio O uno de los últimos episodios Era uno que simplemente bloqueaba La cantidad de materiales que podía sacar Este en cambio, bueno, pues hace otra función Que es básicamente que cuando nosotros Activamos el X-Ray, ¿vale? En este caso, al estar en el Nether, esta piedra aquí No la tenemos bloqueada, o sea, es la única que vamos a ver Pues nos va a generar Que... Puto cerdo zombie Tío, que te pides, coño Vale, pues no podamos Ver gran cosa, bueno, en este caso Yo estaba siguiendo el camino a Moria, ¿vale? Y no me preguntéis dónde está Vale, aquí, vale, para allá Y bueno, estaba Yendo tranquilamente, ¿vale? Camino a Moria para visitar la ciudad que tengo En el servidor y tal, tal Bueno, la cosa es que Esto que veo, esto de aquí ¿Vale? Y es que, bueno, el mundo en sí Tenía yo la... Tanto la lava como Este tipo de piedra Bloqueada Y bueno Por así decirlo, ¿vale? El mundo entero es piedra O sea que Me está generando Muchísimo lag, ¿vale? Lo único que vamos a tener que hacer es Ir a las configs, ¿vale? Y tener que Desbloquear Que en el Nether, ¿vale? Todo esto se nos convierta en piedra Porque la verdad es que es un coñazo Y laggea muchísimo el servidor Porque bueno, ya podéis ir viendo, ¿vale? Que Si yo fuese lo suficientemente rápido ¿Vale? Podría ir incluso caminando por encima de la lava Porque se me generaría en lava después Pero bueno Sigo con mi camino a Moria Toma lava, lava, lava Aquí el cartel Y aquí mi túnel Bueno Ahí la gracia, ¿vale? De que todo esto, pues Se ve así piedra Y cuando se nos va cargando Se nos va cargando en lava, ¿vale? Voy a mirar un momento hacia atrás, ¿vale? Y se va cargando en lava todo Y bueno Esas cosas Bueno, esto simplemente son configuraciones, ¿vale? Que yo le he hecho En este caso Pues como habéis visto, ¿vale? Nos genera el mundo No nos bloquea la visión Simplemente el que Bloquea ciertos materiales Ahora después iremos a hacer una prueba Al otro mundo Y vais a poder ver un poquito más De este mundo Vale, en un principio por aquí Debería de haber El spawn Que vamos a intentar ir un poco rápido Para que se nos genere en piedra primero Y poder verlo Y si no, bueno Pues ya os lo explicaré yo Si no lo conseguimos ver Vale Ahí debería de estar Vale, diría que ya se nos ha generado Porque no me ha dado tiempo Ah, pues no Sí, sí que se Vale Tanto las antorchas Como el spawn Se nos ve de color piedra Voy a romper esto Porque no me interesa que La gente Después de haber generado el mundo Pues aproveche Toda esta porquería Vale Me voy a cargar también esto de aquí Y voy a abrir un poco las puertas Para que salgan mobs Como unos locos Ah, venga Fuera todo Bueno, como ya sabéis Yo grabo por las mañanas Wow, ahí ya empiezan a salir mobs Muy bien Y bueno Esto luego vosotros lo veis por las tardes Al cabo una semana o dos Así que bueno Con tranquilidad Van a ir saliendo vídeos Porque tengo grabados De antemano Así que bueno Si veis durante unos días Que no salen vídeos Es porque no tenía ni uno Y luego los grabo todos Y bueno Luego tardan en salir Y esas cosas Vale Ya está Me voy a irme al spawn Porque paso de seguir Mierda Vale He cargado un nuevo plugin Que no sé por qué Pero el spawn No me lo genera MVTP Spawn Vale Voy a tener que ponerle aquí Un warp Que sea el warp spawn Porque si no Va a ser un collazo Porque el warp spawn Me lo carga en el mundo que estés No en el No en el lugar Bueno Esto ya A la warp spawn Set Ala Vale Portales 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 Bueno Ya que estamos Vamos a ir viendo Este mundo Como se cargaría Con el X-Ray Vale Lo podéis ver así A simple mano Bueno Vamos a irnos para allá Ahora tocaría Survival Y aquí Y aquí os enseñaré Un par de cosas más Vale Según las configuraciones Que yo le he hecho Vale Esto se generaría De la siguiente manera Se generaría De la manera Que no hay nada O sea Si nosotros ponemos El X-Ray Vale Esto es todo lo que vamos a ver O sea Nada Excepto todo aquello Que supere A la altura A 75 Bueno Lo que es que yo haya dicho Que puede generarse Vale En la altura 75 Como podéis ver Bueno 72 75 Vale De la altura 75 Para arriba Lo vamos a poder verlo todo Vale O sea Todo esto que estamos viendo Es porque está Por encima de la altura 75 Excepto las puertas de metal Y esa cosa Que esto sí que Lo podemos ver Pero de la altura 75 Para abajo No vamos a ver Nada O sea Vamos a estar completamente Cicos con el X-Ray Y bueno Voy a irme Para abajo Vale Para que vosotros Lo podáis ver A ver Me cargo esto Me cargo esto Me voy cargando Bueno Como podéis ver Pues el X-Ray Realmente no es que cargue Gran cosa Vale Ahí Ahora me ha cargado El carbón Porque está aquí cerquita Sigo rompiendo 25 21 Vamos a ver Si me ha cargado algo más Aparte del carbón Pues no 17 14 13 12 11 Vale Y no vamos a ver Ni la lava Ni nada O sea que Vamos bastante cerratos Con el X-Ray Vamos a seguir rompiendo Por aquí Rompo 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 Hay hierro Vale O sea tenemos que estar muy cerca Para que nos genere algo ¿Con qué coño me ha pegado? Vale O sea Fijaos lo cerca que tenemos que estar Vale Que tenemos que estar a un bloque Para que nos genere Esa mena de hierro Esto realmente Esto realmente Lo único que nos permite Realmente es Ver lo que hay Justo al lado De las paredes O que allá Hayamos descubierto O sea que No es un Gran sistema De desbloqueo Simplemente Bueno pues Un sistema De parar un poquito A los X-Rayers Vale Aquí vemos Una mena De De redstone Y Ya no Vale ¿Veis? O sea Si yo rompo Vale Voy descubriendo Poco a poco Estas Estas menas Pero nada Del otro mundo Y los diamantes Bueno pues Ya como podéis imaginar No los voy a ver Ni de coña La verdad es que Lo estuve probando Vale Y los diamantes Incluso Hay en algunos momentos Que podemos pasar Por delante de ellos Puestos con el X-Rayer Y no verlos O sea que Es un gran sistema Eso sí Tengo que reconocer Un problema de este plugin Vale Y es que Relentiza muchísimo El servidor O sea Si habéis notado Algún problemilla De lag Mejor ni os lo instaléis Porque esto Consume lo que no está escrito Y un poquito más Realmente es muy pesado Este plugin Es Un plugin Que pesa una barbaridad Y media Y llega a ser Un bastante coñazo Para ser un anti Anti-X-Ray Pues Realmente No A ver Vale la pena Como X-Rayer Como anti-X-Rayer Pero realmente Pesa exceso Esto Me estoy Me estoy Ralentizando un poco Porque os estoy enseñando Excesiva cosa Así que bueno Vamos a irnos ya A mi servidor Vale Os voy a enseñar Lo último Ya que os quiero enseñar Y Vamos a acabar rápido Con el vídeo Os explico las configs Y ya está Vale Pues venga Nos vemos en unos momentos Ahí en En mi servidor Hasta ahora Bueno antes de entrar Como podéis ver Bueno ya está aquí cargado Que va a ser la nueva imagen Del servidor Vale Hoy precisamente Estamos a día 14 Del 3 Y hoy es precisamente En un principio El que El día que se abre El servidor De manera oficial Y ya estaría abierto Para todo el público Funcionando correctamente Sobre todo lo que Debería de funcionar Bueno Y voy a acabar El vídeo Así que bueno Pauso un momento Y entro Pongo la contraseña Y eso Y ahora Nos vemos Vale ya hemos vuelto Y bueno Esto es lo que Os quería enseñar Vale En un principio Es el mismo mundo Bueno solamente Que es la versión Que yo tengo guardada De la última versión Que guardé Vale Y podemos ver Que bueno Ahí hay agua Y poco más Vale Ahí hay uno de carbón Que bueno Está al aire Y no vamos a ver Gran cosa Vale Ahora mismo Estamos en la altura 75 O sea exactamente En la altura que Todo lo que quede Para arriba Va a quedar desprotegido Vale Y aquí yo me he hecho Una pequeña mina Vale Perdón por la Por la pausa Esa de silencio Que he tenido Vale Esto aquí vendría A ser una mina Vale Voy a cargar aquí Como podéis ver No se ve un pimiento O sea aunque hay una mina Pero no se ve ningún material Aquí en las proximidades Que nos diese A reflejar Que hay algo Vale Voy a seguir por el túnel este Que yo he hecho Y bueno Como podéis ver Bueno Lo primero que se ve Es un bloque rojo Que bueno Sería el bloque de redstone Vale Y voy a ir picando Poco a poco Para que podáis ver Hostia Justo A un bloque Vale Me ha cargado Estos 4 minerales O sea Los minerales son existentes No es que no existan Sino que son reales Vale Y como podéis ver Bueno A un bloque Voy a seguir picando Y bueno Ahora no se si estamos A 3 o 4 bloques De estos de aquí Y me los ha generado Vale Sigo picando Hostia Uno de hierro Justo ahí detrás Vale O sea Siempre a un bloque Voy a seguir picando A otro bloque Vemos ahí uno de TNT Oh De redstone Mena Diamante Vale Y lo último Que no vamos a ver Vale Porque yo creo Que no se ve Es el horno Que está justo aquí delante Vale Y no lo vemos Directamente Creo que es que El X-Ray Directamente No lo lee Como un bloque De interés Bueno Y aquí en un principio Si yo no estoy Erróneo Vale Cuando yo pico Aquí TNT Vale En un principio Tendría yo que ir picando Por aquí Por una de las Estas direcciones Ahora no lo recuerdo Y aparte Como no llevo El X-Ray Puesto Pues aún menos Vale Aquí es Uno de diamante Aquí escondido Vale Que es Es que Si Si no lo tenemos Justo enfrente Es que no lo vemos O sea Cegatos Cegatos Pues a este tipo De cosas Me refiero Vale Que este plugin Está muy bien Porque Va a bloquear Completamente el X-Ray Pero claro Solamente va a dejar Un bloque O sea Los X-Ray Ya se lo pueden Y se lo de ir instalando Pero es eso Va a consumirnos Un huevo y medio Vale Lo último que os quiero Perdón Lo último Ahora se me ha tragantado Las palabras Lo último que os quiero enseñar Vale Que voy a tener que pausar el vídeo Es la segunda manera Que es En cambio De ocultar Los bloques Es cambiarlos Para que los X-Ray Vean Como una capa De bloques inexistentes Así que bueno Voy a parar un momento el vídeo O no Directamente Nos vamos a irnos a las configs Y vamos a acabar Mucho antes Vale Pues venga Vale Lo primero que necesitamos Es el orefuscator Pero antes de nada Stop del servidor Para que se apague Y bueno De mientras Vamos a ir viendo Estas configuraciones De aquí El servidor se ha apagado Vale Fantástico Fuera Y bueno Lo primero es El orefuscator caché Vale Que son los diferentes mundos Que hay Y que lee Tal, tal, tal Vale Es que vamos a tenernos Lo que cepillar Así que sí Me lo cepillo Un plugin Y luego nos vamos a ir A las carpetas Orefuscator Vamos a abrirlo Con el notepate Yo lo llamo notepate No sé por qué Pero me gusta el nombre Notepate lo encuentro Un poco friki Vale Y no sé si lo tenía ya abierto O no lo tenía abierto Pues sí Sí que lo tenía abierto Vale Pues estupendo Vale Pues esto de aquí Vendría a ser La hoja de configuraciones Del orefuscator Bien Lo que os explicaba De que en cambio De que nos lo oculte Que vendría a ser El modo 1 Podemos ponerlo En el modo 2 Y de esta manera Nos va a crear Esa capa inmensa De bloques Inexistentes O bueno Que son piedra Pero que nos lo va a generar En otras cosas Vale Aquí hay muchas cosas Tal, tal, tal Orefuscator blocks Netherfuscator blocks Vale Y en el Nether Sí que me parece Que había algún bloque Que otro Que no quería que me hiciese Así que bueno En este caso El Nether Pues le voy a decirle Que no me haga nada Porque el Nether Ya bastante lag tiene Como para que encima Le metamos cosas O no sé si hay algún tipo De bloque Que sí que me interese tener Bueno Los bloques es fácil De averiguar Y de descubrir Los tipos de bloques Que no queremos Que nos genere Simplemente nos venimos Aquí a la lista De bloques Vale Y por ejemplo Un bloque que no quiero Que me genere Va a ser el 89 Pues le damos aquí Venga Borramos esto Dos espacios Leóncito 89 El 89 en el Nether No se va a ver Vamos a ver Que otro tipo de bloque No se va a ver Vamos buscando Vale Y mira Por ejemplo El 153 Tampoco yo que se vea León 153 Vale Y es simplemente esto Vale Nos vamos aquí al mundo O sea Este de aquí Vendría a ser la lista completa En el mundo Yo le he puesto Todos estos bloques El 5 El 8 Y en el Nether Pues el 153 Y tal tal Y en el Darkness Blocks Exactamente Lo he entendido Muy bien Para que sirve Pero bueno Le he puesto Todo lo del mundo A la toma por culo La proximidad De los bloques Vale Pues es eso Que todos estos bloques También cuando los aproximemos Van a hacer eso Aquí en un principio Vale Nos tendremos que Generar Nos tendremos que limpiar Todos esos bloques Que no nos interesan Por ejemplo El 89 Vale El agua La lava Que vendría a ser El 11 El 10 El 8 Y el 9 Pues también fuera Estos tipos De bloques Vale Que tenemos en la ciudad O que tenemos en sitios decorativos Y No nos interesa Que nos lo genere Como bloque Imaginario Y aquí en el random block Es por si queremos poner En el modo 2 Vale Yo ahora tengo puesto En el modo 2 Y de normal La lista es muy pequeñita En el random block Vale Yo le he puesto Una pedazo de lista enorme Y aquí en el Nether random block Pues también nos va a generar Bueno Esas cosas raras Vale Pues eso Vale En este caso Pues venga Le voy a darle a guardar Vamos a iniciar el servidor Y venga Para adelante Y aquí ya está No necesitaba tocar nada más Así que bueno Servers Me voy a irme a launcher Launcher Eso sí Cuando configures esta hoja De configuraciones Dejadla abierta Porque cada vez Que el servidor Lo apagueis Lo reinicieis Y esas cosas Os va a pedir Que reloge Esta lista Y la verdad Es que es muy interesante Que la reloge No es Así que bueno La dejáis ahí Vale El servidor se va a ir cargando Y tal tal Lo voy a darle atrás Vale Y bueno Como veis Mientras el servidor carga Esto de aquí es inexistente Pero bueno Da igual La cosa es que nos irá cargando Bueno Nos vemos en unos segundos Cuando el servidor se haya abierto Así que venga Hasta ahora Vale Ya hemos vuelto Después de las configuraciones Y bueno Vamos a ver Como ha quedado esto Me voy a volver a subir Al pilote este Vale Para volver a usar El X-Ray Contra la montaña Vale X Bueno Como podéis ver Bueno La montaña se empieza a generar Aquí en un En una masa abundante De materiales Vale La verdad es que queda chulo y todo Vale Pero claro El mundo pues Su padre Vale O sea Es lo mismo que bueno Intentar Descubrir cualquier cosa Un momento Perdón Que hoy en casa hay mucho movimiento Bueno Como os comentaba Eso Vale Otra cosa de esto Es que aparte que los X-Rayeros No van a encontrar nada Vale Como podéis ver aquí La otra Es que bueno Se les va a quedar Súper lagueado Cada 2x3 El mundo en sí Así que bueno Me voy a irme a otro mundo MV TP Y si no se les queda El ordenador colgado Como en este caso ¿Vale? Van a poder salir de allí Y desactivar ese X-Ray Con toda la putra del mundo Vale No me preguntéis Cómo se va este mundo Con el Nether Bueno Como veis aquí También se generan Aquí Bueno Los Junkers Se generan en piedra Y bueno Un montón de cosas Chorras Chorras Bueno Esas cosas A ver El Nether El Nether ¿Cómo cuando llego Ya a un Nether? A ver MV List MV TP Sí En serio Me vas a dejar así Ahí sí He puesto TP MV TP Nether Vale No existe el mundo Nether ¿Vale? O sea que vamos a tener que escribir El nombre Entero World Joder Barra baja Nether Vale Ahora sí que nos va a generar Vale Volvemos a estar aquí en el Nether ¿Vale? Le voy a darle aquí Hacia la X Y bueno Como podéis ver ¿Vale? Otra vez estamos en la misma Que Intentar ver algo Va a ser un poco imposible Bueno O sea vamos a ver Donde hay espacios libres Pero el resto Pues como que no Y parece esto Unas escaleras O algo así Infinitas Porque la verdad Está como bueno Vale Pues este tipo de cosas ¿Vale? Que bueno Por ejemplo Vemos estos de aquí Y Pues como para imaginarse ¿Vale? Que es uno de estos ¿Vale? Y podemos ir aquí Caminando por la cueva Porque podemos ver la cueva Porque es el espacio Y vale Vamos caminando así Ay 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 Que aquí ya no me deja Vale ¿Cómo coño llego yo aquí? Ah vale Que hay un murito Vale Pues vamos a caminar Yo que sé Por aquí Y bueno Vamos a intentar Llegar para el otro lado Pero no va a ser posible Porque seguro que hay una pared Ah pues no Hay escaleras Vale Escalera 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 Los champi Estos asquerosos Vale Podemos ir caminando Por Este No túnel Y va en serio Que intentar caminar Por aquí Con el X-Ray Va a ser algo imposible Voy a intentar ir En un momento así Para que lo veáis Al final del vídeo Al Al camino a Moria O no Porque ya no sé Porque ha sido existente Pues ya sé Vale Es por aquí Por aquí Todo recto Para abajo no Es para Es para la derecha Hostia no me acuerdo Porque lo hice yo Que si no No me acordaría Vale Es para la derecha Vale Aquí hay un hostiazo Que los usuarios Se me quejaban Por eso hice el camino a Moria Vale La lava se velaba Y el suelo No me preguntéis Cómo se ve Bueno Pues el suelo Se velaba También Vale No se generan piedra Como antes Hostia Que hostiazo Que me he pegado yo Al Tira para arriba Que si no me muero De lag Bueno Pues eso Aquí se ve que hay un boquete O una isla O algo Y bueno Aquí podemos ir viendo La glowstone Y esas cosas Pero bueno Nada del otro mundo Bueno Pues ya está El vídeo se acaba aquí Vale Las configs eran tan fáciles Como eso Me parece que no hay nada más En las configs Y no os explico un poco más Vale A esto me refería ¿Queréis que os recargue Las configuraciones Tal 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 Vale Pues mira En este caso Le va a ser que si Recárgame lo que te entrega Para Patronix también Venga va Si si Server properties también También Si 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 Généramelo todo Todo lo que te entrega La capulla Vale Lo que os decía Engine mode El 1 y el 2 Yo en este caso Realmente prefiero el 1 Porque es más fácil Laguea menos Y esas cosas Simplemente No hace que no salga nada Así que mucho mejor El radio inicial Bueno pues 1 Que es eso Que podemos hacer Que los usuarios Al ir picando Solamente puedan ver Lo que tienen en un bloque O podemos ponerle más radio Del 1 al 5 Que vosotros queráis Un tanto de radio Pues lo mismo Vale Del 1 al 5 Si no recuerdo mal Processing Telerad Ni lo toquéis Esto de aquí pasando Pasando Y pasando Esto de aquí Vendría a ser la altura 255 75 Según vuestros gustos Yo en este caso Pues siempre prefiero 75 Del 75 para arriba Que me lo genere todo O que no me lo genere Incluso Será mejor que me lo genere A partir del 60 Porque será el mundo de world Es la altura del world Y del 60 para arriba No me va a generar nada Y del 60 para abajo Si que me lo va a generar Iris genera Don't match Change Ni puta idea Pero ni caso Lore Fuscator Prioridad Vale Pues yo que se Pues una Compresión level Pues también Uno Podemos del 1 al 3 La 1 es como la más Es como la media La 0 es que no hay ninguna compresión La 3 es como la máxima compresión Vale Use proximity header Ni puta idea Ni lo toquéis Pa' qué Pasando de esto Bueno esto de aquí Es para si los OPs Pueden ver el mundo O no lo pueden ver Pues como que me la trae Bastante al Pyro Vale O sea me da bastante igual Por cierto voy a apagar el servidor Porque si no Aunque yo edite aquí configuraciones O lo que me dé la gana Pues como que No van a surtir efecto Vale pues yo que se Pues por ejemplo Que los OPs si que puedan Eh perdón Era true Eh No ve Fucation For permissions Ni puta idea Por cierto lo he leído muy mal Como muy chino O no sé Bueno da igual La cosa es que Eso Si queremos que envíe notificaciones Si queremos que también Luche contra el anti El free cam O algo así Que es un pack de texturas Que hace así O que luche contra todos los packs de texturas O algo así Bueno da igual En Hable pues Si que creo que este es en funcionamiento Y Encendido Por Para que se descargue Pues también Esto aquí vendría a ser nuestra lista Vale de objetos Que se van a ocultar En el mundo Bueno en todos los mundos Y bueno Aquí luego según Eh Aquí se van a ocultar En todos Y aquí lo queremos Lo que queremos Que cambie en cada mundo Eh Aquí hay una lista De disable worlds Vale pues en este caso Por ejemplo Worlds que no queremos Que nos genere esta porquería Vale pues yo que se Por ejemplo Guioncito Spawn Y guioncito Guioncito World Este tipo de cosas Porque yo en el spawn De Yo en el mundo Spawn Y en el mundo world Pues no me interesa La lista de bloques Que se van a ocultar Pues Esta de aquí Me va estupenda Y bueno pues Pocas cosas más Los bloques de proximidad Que van a ser estos de aquí Los random blocks Pues los bloques Por Esto de aquí Si vosotros lo ponéis En el engine 1 Pues no hace falta Que lo toquéis Si lo ponéis En el engine 2 Pues Si que lo vais a tener que tocar Porque seguramente Habrá algún bloque Que no os interese O que si no os interese Yo realmente Os aconsejo Que podéis poner Una lista enorme ¿Vale? O podéis poner Uno O sea simplemente Un uno Y va a hacer lo mismo Bueno da igual Luego los Nether random blocks ¿Vale? Por los tipos de bloques Que se van a generar Y esas cosas Estos 4 o 5 bloques Y bueno El cachelo Cachillitation En orefuscaptor caché Vosotros le podéis darle Otro nombre Esto de orefuscaptor caché Vendría a ser Esto de aquí O orefuscaptor caché Que está en la De server Luego en plugin Pues ahí en el orefuscaptor En el plugin Mejor dicho En la carpeta del plugin ¿Vale? Están las configs Que es lo que estoy yo tocando aquí Y bueno Creo que Todo esto Pues ya se puede quedar aquí No me da la gana Que lo reinicies Así que tira Bueno pues Muchas gracias Por haber visto el vídeo Os dejo con el final De todos mis vídeos Perdón por la Porque haya durado tantísimo Pero Quería enseñaros muchas cosas Y ya sabéis Que cuando uno quiere enseñar Muchas cosas Pues dura muchas Dura mucho Y bueno Mejor hacerlo en una parte Que no hacerlo en cinco Que realmente yo creo que es mejor Así que bueno Like si os gustó el vídeo Suscribíos si os gusta Cómo explico las cosas Y tal Que no sé Me gusta explicaros Y bueno A la gente pues Hostia Veo que también le gustan Los plugins Los plugins y los servidores Y bueno Y bueno Pasaros por mi servidor Que podéis ir viendo Los cuatro plugins Que hay Bueno y todas esas cosas Que aparte está en construcción Y bueno Estamos haciendo un montonazo De cosas en el mundo de Google Y bueno Espero que las veáis De poco Hemos mejorado Hemos mejorado ciertas cosas Desde la última vez Para los que ya entrasteis Ahora podéis entrar de otra manera Porque ya está mucho mejor Ya que algunos usuarios Entre comillas Pues entraron mucho antes De que se abriese De manera no oficial Y me hicieron un poquito De destrozas en el servidor Así que bueno Ahora ya está todo solucionado Y podéis entrar en el servidor A pasarlo bien Ver plugins Os puedo enseñar Cómo funcionan las máquinas Hay muchísimas cosas Visítate el museo Que está quedando muy guapo Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Así que Audios Hasta la próxima Recuerdos Like y sub Bueno gente Hemos llegado al final del vídeo Aquí en nuestra web Ya os la presento Así para que todos La vayáis viendo Por cierto Los clics en los anuncios Vienen de puta madre Os podéis crear Un canal A través de este barner Para ADFLI Si vosotros queréis Dejar cosas en descarga Y bueno Si os creáis El canal de ADFLI A través de este link Vais a cobrar Un 20% más De lo que vosotros Generéis en sí Os quiero recordar Like en Facebook Seguirme En Twitter Youtube Y en Google Plus Que es como la nueva Versión de Youtube Aunque a mi no me gusta nada Pero bueno Nunca viene mal Un like de más Bueno como veis Aquí los nuevos Vídeos de Tejacas Luego las nuevas partes De Minecraft Pero antes de Bueno mientras esto Va cargando Me voy a ir a enseñaros Toda la gente Que me va hablando A través de Facebook Que poco a poco Pues va Preguntándome cosas Va comentándome cosas A través de este Super canal de Facebook Y poco a poco Pues todos Van creando Sus servidores La verdad es que Participan muchos de ellos Hay otros que no puedo Llegar a participar Porque queráis que no Pero esto Requiere mucho tiempo Y bueno Aquí vosotros Podréis descargar Vuestro servidor Aquí como os habéis fijado Minecraft Descargar servidor Este final Este final para el 1.7.2 Que bueno ya veis Que el 1.7.2 Acaba de salir Hace un par de días Y justo ya tengo Una versión nueva Una versión beta La 1.6.4 Pro La 1.6.4 Bueno aquí Están todos los servidores Que he ido dejando En descarga Según la versión Hay de más antiguos Pero ya no los pongo Porque son demasiado antiguos Y poco a poco Pues van saliendo Los más nuevos Ahora dentro de unos segundos Antes de llegar Al final de este vídeo Vais a ver una promoción Que supongo Que por ahora Va a seguir en pie Bueno aquí Tenéis muchísimas Hojas De las cuales Vosotros podéis ir viendo Por ejemplo Plugins compatibles Aquí hay una lista completa De todos los plugins Que yo ya subido Y en unos segundos Se nos va a cargar La imagen de Youtube Y podemos ver Que los plugins Pues poco a poco Se van subiendo aquí Os quería recordar Como siempre Que las donaciones Son muy importantes Podéis hacerme una donación Podéis hacerme un pago Bueno Podéis seguirme Perdón por esta mini espera Pero bueno Como comentaba Pues esto Pesa mucho esta página Ya que hay muchísimos vídeos Sobre plugins Que yo he ido sacando Y bueno Supongo que dentro de un tiempo Llegarán a estar Todos los plugins Que Realmente funcionen En internet Los tendré ya aquí Y bueno Vosotros mismos Le podréis darle A descargar aquí Simplemente Y bueno Pues poco a poco Voy llenando esta super lista Y bueno Vamos a ver Más cosas que tengo Por ejemplo Aquí en la zona de tutoriales Pues podemos Aprender cómo jugar Bueno Cosas para aprender Incluso crear un servidor Aquí hay un tutorial Completísimo De cómo crear un servidor Sin ningún tipo de fallo Os aseguro que Viendo todos estos vídeos Veréis a saber Configurar un servidor Perfectamente Aparte Le podéis añadirle Plugins Y próximamente Os voy a enseñar También cómo ponerle mods Qué tipo de mods Vais a poder Incluso descargar Packs con los mods Es útil Que vosotros Me compartáis Y le deis a me gusta Y luego vosotros Podréis encontrarme fácilmente Si os sucede Algún problema Si me queréis pedir ayuda Como os comentaba Pues aquí en los mensajes De Facebook O en los de Twitter También Incluso comentarios En los vídeos de Youtube O por Google Plus Por cualquier sistema De ellos Yo os respondo Muchas gracias Por haber visto Este super vídeo Muchas gracias Por ver el siguiente Y tal Y nos vemos Dentro de poco Audios Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.